¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Jason! ¡El vecino se la llevó! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a tocar el timbre, rápido! ¡Vamos a preguntar por la pelota! ¡Vamos! ¡Jason, puedes tocar el timbre! ¡Sí! ¡Ok, lo tocaré! ¿Podemos recuperar el balón? ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escóndete, Jason! ¿Se ha ido, Jason? ¡No! ¡Vamos para atrás! ¡Sí! ¡Vamos, Alex! ¡Aquí está bien! ¿Lo ves? ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Oh, cuidado, Jason! ¡Vamos, vamos! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Shh! ¡Oh, lo veo! ¡Silencio! ¡No, no! ¡No! ¡No! Que vamos a hacer, Jason! ¡La puerta está abierta! ¡La puerta está abierta! ¡Ok! ¡Shh! ¡Vamos a entrar! ¡Aquí! ¡Sí! Ok. Shh. Ahí está. Jason, ¿qué vamos a hacer? ¡Oh, tengo algo! ¡Vamos a darle esto al vecino! ¡Está bien! ¿Quieres esto? ¡Venga! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós!